Bienvenidos a RSTV, soy Alejandro Chang, y el tema de hoy es el nuevo decreto legislativo 1224 que crea el Sistema Nacional de Promoción a la Inversión Privada, SABP. Hemos invitado al doctor Ítalo Vicerra, el es director de la Facultad de Derecho Corporativo y Ciencias Sociales de la Universidad de Sámbara, a ver ese tema. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Muchas gracias doctor, con gusto saludarla. ¿Por qué es tan importante ese decreto legislativo 1224? Porque las asociaciones públicas privadas están transformando la infraestructura de este país. Como saben que el aparato productivo tiene un cuello botella justamente que es la infraestructura. Si tenemos producción y no tenemos las carreteras, puertos y aeropuertos adecuados, no vamos a poder exportar nuestra producción. Va a ser los costos de transacción, van a ser más elevados. Entonces, gracias a este mecanismo que nace en el año 96, dirigido por Proinversión, es que se han lanzado una serie de proyectos de infraestructura. Hoy día gozamos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que ha ganado por 5 veces consecutivas premios internacionales. Tenemos las carreteras, Red Vial 4, 5, las carreteras interoceánicas. Hace poco hemos entregado en Buena Pro también la línea 2 del metro, que viene de Aciate hasta El Callao. Esto está transformando realmente el país. ¿Y cómo nace? Porque cada día hay más demanda de servicios públicos al Estado. Así es. Pero el Estado, por las limitaciones presupuestales y de recursos, no puede atender estas demandas. Entonces, justamente pide colaboración del sector privado para unir esfuerzos y lograr proyectos de infraestructura. Hubieron dos ejemplos que están vigentes en el Salud, por ejemplo, dos hospitales que se han construido y que están bajo alianza público-privada. ¿Esto es un impulso? Porque ya había la alianza público-privada, pero ¿este es un impulso más? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, el decreto legislativo 10-12, antecedente del 12-24. ¿Qué ha sido aprobado por esto? Claro, cuando entre en vigencia el reglamento. Así es. Justamente estableció la posibilidad de que Salud otorguen concesión, obra pública, infraestructura. Y ha otorgado con éxito dos hospitales, ¿no? Con la complejidad que eso trae. Y ya los hospitales están dando servicios, realmente están ayudando a la salud a cumplir sus fines sociales. Y a mejorar los estándares de calidad de servicio. Exactamente. Es lo más importante, ¿no? Porque imagínense que, dado los costos que tienen Salud, estos hospitales tienen menores costos y prestan un amplio servicio. Entonces, se están mejorando sensiblemente. Y mejor equipados. Y mejor, porque se piden el contrato que tengan tecnología de punta, ¿no? El MinSA, junto con Proinversión, también tiene en cartera una treintena de hospitales para ser concesionados a través de la asociación público-privada. ¿Esto va a agilizar, justamente, el otorgamiento de estas concesiones, cree usted? Claro, porque ya con la experiencia de Salud, el Estado ha visto lo positivo que es crear estas obras públicas de infraestructura. Entonces, ya el MinSA ha dicho, o sea, se está uniendo con Proinversión, porque Proinversión lo que hace es una agencia que estructura la transacción a nombre de un sector. Entonces, se han visto todas las necesidades que existen en el sector salud y van a lanzar un ambicioso programa para infraestructura en hospitales, ¿no? Y no se va a creer en esto, porque inclusive hay una propuesta del gobierno chino de construir una carretera, un tren interoceánico que una Brasil con las costas del Perú, en Bayóvar, por ejemplo, que podría también acogerse a estos beneficios. Claro. Estos proyectos, digamos, lo que tiene que verse es si el proyecto es rentable, ¿no es cierto? Si el proyecto es rentable, ya corre por cuenta absolutamente los privados. El Estado regula, pero entonces, ese tren lo que tenemos que ver es si tiene rentabilidad propia, si va a haber demanda suficiente, y sabemos que el tema de transporte de eso es difícil. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si tiene rentabilidad económica, dado que evidentemente hay una rentabilidad social, si tiene rentabilidad económica. Una vez que arrojen los estudios que hay rentabilidad económica, ya se podrá lanzar el proyecto. Porque quienes financian los proyectos no son las empresas privadas que van a construir, son las entidades financieras que no han participado en la estructuración las que van a financiar. Y por consiguiente, ellas tienen que ver que el contrato de APP asegure los flujos futuros de la concesión y que hay un retorno para pagar el servicio de la deuda y también una rentabilidad para el privado. ¿Es un decreto legislativo que nos trae? Bueno, lo que pasa, primero es un mensaje de que cada día estamos apoyando más el tema. Por ejemplo, nacimos nosotros en el año 96 con un decreto supremo del 05996 PSM y regulaba bastante bien el tema de las concesiones. Luego, el 10-12 lo que hace es regular ya el tema de las APPs, que es toda unión entre el sector privado y sector público para llevar a cabo obras públicas de infraestructura o servicios públicos. Amplió más la cancha, ¿no? Y sobre todo definió en qué casos hay concesiones autosostenibles y cofinanciadas. Porque para el Ministerio de Economía y Finanzas era difícil que Proinversión otorgara una concesión cofinanciada y ese financiamiento, ¿cómo iba? ¿Era deuda? ¿No era deuda? ¿Y qué pasaba cuando era un proyecto autosostenible, pero que el Estado otorgaba una garantía por demanda? ¿Es autosostenible? ¿Sigue siendo sostenible o pasa a ser cofinanciado? Entonces, el 10-12 regula ese tema. Con el 12-29, 12-24 también vuelven a regular el tema, lo ponen un poco más preciso y van en esa línea, vamos en esa línea perfeccionando las normas con las experiencias que vamos adquiriendo año a año. La normatividad de este decreto. ¿Pero cuándo podría estar listo? Bueno, el reglamento, yo creo que en estos días, yo todos los días sojeo a mi peruano, pero decía hasta... porque una vez que salga el reglamento, ya se lanza completamente el 12-24. Porque hay muchas partes que hay que establecer, por ejemplo, las competencias. Así es. Las OPIP son competentes para ver los proyectos, pero hay una OPIP nacional, que es proinversión y los ministerios. De ahí tenemos que definir cuándo es competente proinversión y cuándo los ministerios. Después vienen las OPIP regionales y las OPIP municipales o locales. Todo eso lo va a definir el reglamento, toda la gente está esperando el reglamento. Y luego va a haber el tema de las iniciativas privadas que son cofinanciadas. Con el decreto supremo social, sin continuidad, no se estableció que haya iniciativas privadas cofinanciadas. Ya después la norma estableció que sí va a haber iniciativas privadas cofinanciadas, pero está regulando en qué plazo se presenta. La iniciativa privada, a diferencia de la iniciativa estatal, es cuando un privado presenta un proyecto para hacer una obra de infraestructura pública, digamos. Entonces eso hay que ver, cuando requiere cofinanciamiento, por lo tanto ese proyecto requiere pasar previamente por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y luego lo que está haciendo con buen criterio proinversión es que se presenten en los primeros meses del año todas las iniciativas privadas, de ahí eligen cuáles son las más importantes desde el punto de vista sectorial y eligen ellas para realmente apoyarlas. Las otras ya se quedan del lado. Finalmente, doctor Vicerra, el factor empleo, ¿cómo puede impulsarlo? Esto es fundamental porque, primero, la obra va a requerir en la etapa de construcción mucha mano de obra. Luego de la etapa de operación. Pero la obra pública de infraestructura, por sí misma, va a agilizar todo el sistema de producción. Por ejemplo, nosotros lo vemos a diario. Todos los días en Lima nos demoramos más por el tráfico. ¿Por qué? Porque no hemos creado infraestructura necesaria y ahí se hizo un cuello botella. Entonces, todos nos demoramos más y el aparato productivo se va resintiendo. Justamente, las obras públicas de infraestructura permiten que en tema de transporte, vialidad, se agilice. Y esto genera más empleo, más producción. Porque cuando viene la inversión extranjera y se da cuenta que somos competitivos para colocar una industria, van a poner una industria y esto va a generar mucho empleo. Y no solamente en la etapa de construcción, sino en la etapa de operación. Esto genera una serie de inercias a todo nivel. Se nos acaba el tiempo. ¿Cuál sería la cartera de inversiones que estarían listas para ingresar a este sistema en los próximos años? ¿Hay un estimado? Claro, o sea, Proinversión trabaja conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y con solo decirle que el Instituto Plan de Economía ha estimado que la brecha de infraestructura está superando los 80 mil millones de dólares, es que tenemos una amplia cobertura para desarrollar muchas APPs en este país. Porque ¿qué quiere decir la brecha de infraestructura? Quiere decir cubrir justamente lo que nos está faltando en el tema de transporte, carreteras, puertos, saneamiento, hospitales, salubridad. Tenemos que llenar esta brecha de infraestructura, si no vamos a tener serios problemas como país. Qué bueno. Doctor, muchas gracias por la entrevista. Encantado. Y esperamos que estemos muy pronto aquí. Muchas gracias. Así es, doctor Ítalo Vicerra, director de la Facultad de Derecho Corporativo y Ciencias Sociales de la Universidad de San. Ya regresamos. Gracias.